Díaz, el género urbano, el género urbano Y me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Diosito Ah, ¿por qué? Yo soy lindo Oh, cojones, ¿oíste? ¿oíste? Oh, cojones, ¿por qué? Oye, ya yo sé que yo soy el colorado más lindo de tu Instagram oye dime mi gente ya estamos en pr hago este vídeo simplemente para hacer un desahogo la verdad es que en cualquier país que esté haga lo que haga con orgullo digo que soy de puerto rico pero aún con más orgullo cuando me preguntan digo que soy de carolina más y criado pero la verdad es que el municipio cada vez me decepciona más y más y más y más que le decía que era su amor y su locura que era su amor entonces para qué me llamas si estás al aire hay pasabordistas y está el pasabordo no llegamos a cartagena vamos a estar de convención y un parche increíble vamos de playa vamos para la playa aquí tengo una hija Exacto. Todos buenos días, ayer estuvimos en el Auditorio Nacional y fue una locura, hoy estaremos de regreso. Rob, ¿cómo la pasaste? Súper, increíble, gracias México. Gracias México, los amamos y nos vemos esta noche allá de nuevo en el Auditorio. Gracias. Los miércoles aprendiendo a aprender, pero hoy es jueves de TVT, así que va a estar bacano, no se lo pierdo. ¿Hay qué? No, aquí normal, cosas que uno ve todos los días. Ahí, 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 sí. ¿Dónde, dónde? Eso es normal, siempre me pido a mirar. No, no, ¿qué es eso? Ahí, ahí, ahí. Ese músculo te he estado preguntando. ¡Uy! ¡Qué! ¡Uy! 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 Gracias por ver el video. Mi gente me disfrute muchísimo el carnaval de Barranquilla. Fue una experiencia única, la verdad. No importa el sol, no importa el calor. La energía de la gente era impresionante. Así que ahora me toca comer. Tengo un hambre increíble. Y ahorita nos vemos. Los quiero mucho. Gracias, Colombia. Gracias, Barranquilla. Nos vemos. El día está cabrón. Está bonito. Espero que no se joda. Hoy está como para lavar el carro. Yo no lavo el carro y llueve. El día está bien cabrón. La estoy lavando. Como llueva cabrón. Tengo que ir a comprarle los cocitos que van ahí. Treparse en esa huevua burlida. Esto es lo que pasa. Cuando llegas al estudio temprano. No hay absolutamente nadie. Sofía, ¿para dónde vamos? Para el agua Para el agua Todos, buenos días Ayer estuvimos en el Auditorio Nacional Y fue una locura Hoy estaremos de regreso Rob, ¿cómo la pasaste? Súper, increíble, gracias México Gracias México, los amamos Y nos vemos esta noche allá de nuevo en el Auditorio Hola, hola, hola Por aquí andamos con el gran Arturo Elías Y acabamos de hacer una entrevista brutal Que va a subir a su Instagram hoy Normalmente son los miércoles Los miércoles, aprendiendo a aprender Pero hoy es jueves de TVT Así que va a estar bacano No se lo pierdo Nada, aquí normal Cosas que uno ve todos los días ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Ahí, ahí Ese músculo te está aprendiendo Uy ¡Puoy! ¡Puoy! Gracias por ver el video.